Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Alf dijo que Sila no me quiere como Jalil. ¿Empezó la crisis Jalil y Brahim Yehan entre Sla Turcoglu y Alpna Bruce? Tras su ruptura con Jalil y Brahim Yehan, la relación que inició con Alpna Bruce llegó a su fin. Según la información que recibimos, el amor rápido de Alpna Bruce y Sla Turcoglu terminó rápidamente. Podemos decir que la razón es como todos suponíamos. Para conocer los detalles de la noticia, mira nuestro video hasta el final. No se olvide de gustar y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejéis solos en este proceso, gracias de antemano por vuestro apoyo, os queremos, vamos a los detalles de la noticia. Famoso periodista Virkan Bali escribió en sus noticias que hay grietas en la relación entre Sla Turcoglu y Alpna Bruce. Se estima que el nombre de la crisis entre Sla Turcoglu y Alpna Bruce, por lo que se peleó en los últimos días, es Jalil Ibrahim Yehan. Alpna Bruce dijo que Sla Turcoglu no lo amaba como amaba Jalil Ibrahim Yehan, por lo que tuvo una discusión con Sla Turcoglu. Hablando francamente, no me parece incorrecta las discusiones en las nuevas relaciones debidas a relaciones anteriores. Esto es señal de que se empieza una nueva relación sin estar completamente preparado, sin borrar todas las huellas de la relación anterior. Los efectos de las relaciones que dejan cicatrices profundas no pasan en poco tiempo. ¿Qué opinas de este tema? Por favor, comparte tus opiniones con nosotros. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con tus amigos.